Mire, de inmediato en cuanto me informaron de instrucciones al director de seguridad pública para que tomara cartas en el asunto, que hiciera la investigación pertinente, están ahorita en eso, por lo pronto ellos no están ahorita actuando los policías mientras se hace la investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Los que hayan incurrido en algún acto fuera de sus facultades, vamos a sancionarlo o si hay demanda hasta sus últimas consecuencias. Ya no vamos a...